Gracias. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy desde Facebook y desde YouTube. Le damos la bienvenida a el Rosario Pro Vida. Welcome to Youth Ministry to the Pro-Life Rosary Today. Estamos súper contentos y emocionados porque hoy nos acompañan todos los jóvenes, tanto aquí en el Zoom con nosotros y también los que están por allá viéndonos desde sus casas y desde sus lugares de trabajo. Le pedimos al Señor hoy que nos acompañe y que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos, a través de este Rosario, ayudar a todas las personas a tener una mayor conciencia de lo que es la vida y de la necesidad de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Aquí los dejo con José, que va a dar nuestras intenciones de hoy. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todos los que están viéndonos por Facebook y por YouTube. Mi nombre es José Pulido, bueno, José Ignacio Pulido, si quieres mi nombre completo. Estamos acá en parte del Ministerio de Jóvenes. Aquí tengo a los líderes del Ministerio, a Valu, a Ancho, bueno, a Francisco, a Justi, a Ani, a John y a María. Somos todos los líderes del Ministerio y estamos acá para rezar un rato juntos con ustedes y con el Respect Life Ministry. Estamos verdaderamente y internamente agradecidos de poder participar. Es la primera vez que lo hacemos y espero que no sea la última. Entonces, bueno, en inglés, also, for those of you who are watching and maybe English is better for you to understand, my name is José Pulido, José Ignacio Pulido. I'm the youth minister here at the parish, and we're the youth ministry here. I'm here with Francisco, Pancho, Acuña, I'm here with María Rodríguez, Juani Sánchez, John Hayes, Justina Quintar, and Valentina Herdero. We're all leaders in the youth ministry, and it's a true blessing, and it's amazing that we've been invited to pray the rosary together, and we hope that you guys take this time also to find some peace and some rest in the middle of the day. So, yeah, so at this point, we ask for the intentions within all of our hearts. We pray for the health of Miguel Rondón. We pray for the health of Miguel Rondón, and we pray for the health of Miguel Rondón, and no sé si los líderes tienen alguna otra intención que les gustaría compartir. Por todas las personas directamente afectadas por el COVID, además de las personas que han fallecido por el COVID. Se lo pedimos, señor. Todas las intenciones que están, es de las personas que están viendo este rosario en sus casas, y vamos a hablarles un momentico antes de comenzar sobre lo que hacemos en el Respect Life, ¿no? Para eso, tenemos varias cosas que nosotros hacemos como actividades, una de ellas se las va a comentar Vicky. Bueno, bienvenidos a este rosario, qué bueno que se pudieron juntar con nosotros. Yo quería reconocer a los que estamos aquí como voluntarias de Respect Life, ya que José nombró a sus líderes, entonces también me gustaría nombrar a todas las que estamos participando aquí. Están ahí, además de Bea, nuestra líder, está Fabi, está Lucila, está Marina, está Sole, está Vero, y la mayoría de nosotros nos dedicamos de vez en cuando a ir al centro que nos fue asignado por Respect Life, por la arquidiócesis, que se encuentra en Fort Lauderdale, y ahí nos dedicamos a ayudar y a dar ayuda material y emocional a las mamás que tienen bajos recursos y que se encuentran en dificultades por una razón o por otra. Les damos unas clases durante su embarazo y después de su embarazo, las ayudamos con eso a recaudar o a juntar unos billetitos con los cuales pueden comprar varias cosas para sus bebés, que son nuevas. Por otro lado, también las ayudamos con donaciones materiales de cosas que vamos juntando en la parroquia y que se pueden llevar cosas todas, cosas para sus bebecitos. También tenemos el Project Rachel, que es un proyecto que ayuda a sanar a las mamás después de un aborto, y también hay un equivalente para los papás que lo necesiten. También nos dedicamos a juntar todas las donaciones que podemos, que mucha gente de buena voluntad nos da y que llevamos a los centros para ayudar a las mamás. Hay muchas cosas que hacer y ojalá los que nos estén oyendo se motiven, los jóvenes también, para venir a ayudarnos en el centro, porque hay mucha necesidad para estas mamás. Además de esto, también hacemos, por supuesto, trabajo dentro de la propia parroquia, organizamos seminarios educativos para llamar la atención sobre estos temas, ya sea a los mismos jóvenes, a todas las edades, a los adultos, a los matrimonios, educar sobre estos temas por vida que a veces no se tocan mucho. Y también estamos organizando, cuando se pueda de nuevo, ir a rezar frente a las clínicas de aborto para también un poco llamar, hacer presencia allá y ayudar a las mamás que nos puedan necesitar. Todos los voluntarios que quieran, las personas que quieran ser voluntarias, las estamos invitando a participar y pueden buscar la información en el boletín de la iglesia y llamarnos a nosotros, y los que quieran participar, el grupo de jóvenes, también llamar a José. Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar entonces con nuestro posario. ¡Gracias! Dios, que todo lo puedes, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y concédenos la gracia de una continua conversión y de vida eterna. Amén. Amén. Vamos a pedir la apóstoles creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amén. Hoy vamos a rezar los misterios gozosos. Y en el primer misterio contemplamos la anunciación. El ángel anuncia a María que será la madre del Salvador. El ángel dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Lucas 1, 33. Damos gracias por la vida que comienza en la concepción. Oremos por las madres y padres que están enfrentando dificultades por sus embarazos para que reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios. La anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Con gran principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Jesús protege y salva a los no nacidos In the second mystery, we contemplate the visitation Mary goes to visit her cousin Elizabeth and is praised by her In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a city And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb And Elizabeth was filled with the Holy Spirit And she exclaimed with a loud cry, Blessed are you among women And blessed is the fruit of your womb Luke chapter 1 verses 39-40 We give you thanks for Mary's example of humility We pray for pregnant women for a renewed appreciation of the gift of motherhood that is bestowed upon them from the moment of conception Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation, but deliver us from evil, amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death, amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death, amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death, amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Oh Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Oh Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. O sacred heart of Jesus, I place my trust in thee. Jesus, protect and save the unborn. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento de Jesús. María da a luz al Salvador del mundo. Mientras estaba María en Belén, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 7. Damos gracias por las madres y padres que han aceptado tener a sus hijos. Oremos para que todos los bebés por nacer puedan conocer a sus padres y ser recibidos con amor por sus familias y por nuestra sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sube nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Amén. Amén. The fourth joyful mystery is the presentation. Mary and Joseph present Jesus to his heavenly father in the temple of Jerusalem 40 days after his birth. Before you told the Lord the Lord, you took your name to the Lord, you took your name to the Lord. Now there was indeed a heart of Mary and the Lord, you took your name to the Lord, you took your name to the Lord, you took your name to the Lord. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspicamos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piedosa, o dulce y siempre Virgen María. Prega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso, tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo. Él venció la muerte y por medio de su misterio pascual. Que todos los que se confiesen ser cristianos, promuevan la santidad de la vida y te sirvan fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Cristo escúchanos. Respondemos ten piedad de nosotros. Dios Padre creador del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo por quien todo fue creado. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Señor y dador de vida. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús principio y fin. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús camino verdad y vida. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús resurrección y vida. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús palabra eterna de vida. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús que moraste en el vientre de la Virgen María. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús tú que amas a los pobres y a los débiles. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús defensor de los indefensos. Ten piedad de nosotros. Señor Jesús pan de vida. Ten piedad de nosotros. Por cada pecado cometido en contra de la vida. Ten piedad de nosotros. Por el pecado del aborto. Ten piedad de nosotros. Por el asesinato diario de los niños inocentes. Ten piedad de nosotros. Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación. Ten piedad de nosotros. Por el clamor silencioso de todos tus hijos. Ten piedad de nosotros. Por el asesinato de tus futuros discípulos. Ten piedad de nosotros. Por el abuso de las mujeres por el aborto. Ten piedad de nosotros. Por el silencio de tu gente. Ten piedad de nosotros. Por la indiferencia de tu gente. Ten piedad de nosotros. Por la cooperación de tu gente en esta tragedia. Ten piedad de nosotros. Por nuestras hermanas y hermanas no nacidos en peligro de aborto. Señor atiende nuestra súplica. Por nuestros hermanos y hermanas que han sobrevivido al aborto. Señor atiende nuestra súplica. Por las madres que han tenido abortos. Señor, atiende nuestras súplicas. Por las madres que sufren la tentación de tener un aborto. Señor, atiende nuestra súplica. Por las madres que sienten la presión de tener un aborto. Señor, atiende nuestra súplica. Por las madres que han rechazado el aborto. Señor, atiende nuestra súplica. Por los padres de los niños abortados. Señor atiende nuestra súplica. Por las familias de los niños abortados. Señor atiende nuestra súplica. Por las familias de los que han sido tentados por tener un aborto. Señor atiende nuestra súplica. Por los abortistas. Señor atiende nuestra súplica. Por los que asisten y cooperan con los abortos. Señor atiende nuestra súplica. Por los doctores y las enfermeras que pueden cultivar la vida. Señor atiende nuestra súplica. Por los líderes del gobierno que puedan defender la vida. Señor atiende nuestra súplica. Por el CLEO para que puedan hablar a favor de la vida. Señor atiende nuestra súplica. Por el movimiento Pro Vida. Señor atiende nuestra súplica. Por todos los que hablan, escriben y trabajan para eliminar el aborto. Señor atiende nuestra súplica. Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto. Señor atiende nuestra súplica. Por todos los que promueven la adopción. Señor atiende nuestra súplica. Por todos los grupos Pro Vida nacionales y locales. Señor atiende nuestra súplica. Por la unidad en el movimiento Pro Vida. Señor atiende nuestra súplica. Por el valor y la perseverancia del trabajo Pro Vida. Señor atiende nuestra súplica. Por los que sufren de rechazo y ridiculez por su posición a favor de la vida. Señor atiende nuestra súplica. Por los que han sido detenidos por defender la vida. Señor atiende nuestra súplica. Señor atiende nuestra súplica. Por los profesionales de leyes. Señor atiende nuestra súplica. Por los jueces y las cortes. Señor atiende nuestra súplica. Por los policías. Señor atiende nuestra súplica. Por los educadores. Señor, atiende nuestra súplica. Por los profesionales de los medios de comunicación. Señor, atiende nuestra súplica. Respondemos, te damos gracias Señor. En acción de gracias por los niños salvados del aborto. Te damos gracias Señor. En acción de gracias por las madres salvadas y sanadas del aborto. Te damos gracias Señor. En acción de gracias por los que antes apoyaban el aborto y ahora defienden la vida. Te damos gracias Señor. En acción de gracias por todos los que se oponen al aborto. Te damos gracias Señor. En acción de gracias por el llamado a ser parte del movimiento Pro Vida. Te damos gracias Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Sálvanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyenos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos siempre dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Dios Todopoderoso. Tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de la muerte por medio de su misterio pascual. Que todos los que se confiesan ser cristianos promuevan la santidad de la vida y que te sirvan fielmente. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queremos darle las gracias a todos por este rosario, especialmente a todos los jóvenes, a todos nuestros parroquianos que desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, están viendo o irán a ver este rosario a futuro. Thank you so much for being here. No sé si José quiere decir algunas palabras. Primero de nada, gracias al Ministerio de Respect Life por invitar al Ministerio de Jóvenes. Gracias por todo lo que hacen. Siento que ustedes son unos gran héroes y es muy, además con el mundo donde estamos viviendo ahorita, es muy, es muy, se pone, se pone medio feita a veces. Entonces, entonces esto, no hay nada mejor que ofrecérselo a nuestra madre y que ella pueda encomendar entre nosotros. Entonces, nada. En fin, muchísimas gracias por tenernos, por invitarnos. And for all of the youth that are watching, also, thank you guys for joining as well. You know, it's not easy on a Friday afternoon at 5 p.m., but you did it if you did it. And if you don't, you can just watch the replay. Okay. But thank you guys so much. We at the youth ministry, we, you know, there is a youth ministry. Sometimes people don't know, but there is, you know, all of these six leaders are, you know, examples of that. They grew up in the youth ministry. They've been there. And now they're leading it, you know, and for me as well, I grew up in it and now I'm in charge. So it's crazy, but it's a blessing to be here. So, and so yeah, if you guys are interested in joining, just check out the bulletin, you know, our email is there. And if you're interested in joining, just let us know. There's a lot of cool stuff that we have planned. And we just want to let you guys know that we're here. We're here for you and we always will be. So, y para los que no hablan tanto en el inglés, gracias por participar, los jóvenes que nos están viendo ahorita. Y si están interesados de participar en nuestro ministerio de jóvenes de St. Katering, pueden revisar el boletín o el website de la parroquia, buscar el email del ministerio y nosotros los podemos ayudar para integrarlos y ayudarlos a participar de este gran ministerio que chicos como los líderes que están ahorita presentes, hay muchos muchachos que son así iguales tratando de vivir sus vidas bajo esta, o sea, debajo de este mundo que estamos yendo ahorita que a veces los jóvenes católicos no están presentes, pero hay que, hay que, hay que estar claro de que si estamos presentes, solo que hay que hacer un poco más de ruido. Entonces, bueno, en fin, yo hablo mucho, pero muchísimas gracias, thank you so much. Los quiero mucho a todos, even though you can't be together, pero estamos en espíritu. Sorry, yo quería hablar dos segundos. Tenemos meeting, we have a meeting tomorrow for youth school, for high school and middle school, middle school at three, and high school at four, five, five. Gracias, gracias John. Gracias José, gracias a todos por su participación. La verdad que estamos súper, nosotros somos los bendecidos por tenerlos aquí con nosotros y porque de verdad ha sido un rosario bellísimo, lleno de muchísima espiritualidad y la verdad que se los agradecemos mucho. También queremos invitarlos a que sigan acompañándonos hasta el mes de octubre en los siguientes rosarios que vamos a estar celebrando todos los viernes de octubre a las cinco de la tarde. Inviten también a sus compañeros. La semana que viene nos va a acompañar otro grupo de la iglesia que también nos apoya muchísimo, que es un grupo de oración que se llama Las Teresitas de María. Así que también están invitados a continuar viéndonos online y a seguirnos. siempre en las meditaciones aparecen cosas muy lindas que tocan nuestros corazones y nos hacen estar como más aware, más conscientes de todos estos temas pro vida. Y bueno, gracias a todas las chicas y chicos que están acá, a todo nuestro grupo pro vida, a esas batallas, a esas batalladoras y guerreras y especialmente a ustedes jóvenes también, guerreros jóvenes que están aquí con nosotros batallando también. Y por supuesto Alex, porque está haciendo esto posible a través de Zoom hoy y todos los viernes. Bueno, vamos a terminar entonces, si quieren quiten los micrófonos, pueden abrir los micrófonos y vamos a hacer un saludo de sí a la vida, a todos los parroquianos que nos están viendo y nos despedimos con eso, ¿ok? Así que un besito y aquí, manitos, bonitos, 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 nos vemos. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias.